Yoga para el éxito Prácticas de cuello Tanto el sistema nervioso como el sistema energético se ramifican considerablemente entre los homóplatos y por arriba de estos. Por esta razón es muy importante mantener la región del cuello en óptimas condiciones. Después de 3 o 4 minutos de realizar estas prácticas para el cuello, percibirás claramente que estás mucho más alerta y el letargo del cuerpo será completamente eliminado. El nivel de regeneración neuronal es mayor. La memoria y la agudeza intelectual también aumentan. Ahora haremos cierto conjunto de prácticas para el cuello. Esto te ayudará a relajar los músculos tensos en la región del cuello y hombros. Ahora veremos las primeras 3 prácticas de cuello. Por favor observa. Párate con los pies cómodamente separados y paralelos entre sí. Deja los brazos y hombros sueltos y relajados. Asegúrate de que el cuello esté suelto como una cuerda, sin ninguna rigidez. Ojos cerrados. Mientras exhalas, suave y lentamente baja el mentón hacia el pecho. Esta es la posición inicial. Ahora, mientras inhalas, suavemente levanta la cabeza y llévala hacia atrás. Mientras exhalas, suave y lentamente gira la cabeza hacia la derecha lo más que puedas. Mientras exhalas, llévala de regreso al centro. Ahora, mientras inhalas, suave y lentamente gira la cabeza hacia la izquierda lo más que puedas. Mientras exhalas, llévala de regreso al centro. Esto es un ciclo. Lo harás 3 veces. Y ahora veremos la tercera práctica de cuello. Mientras exhalas, suave y lentamente lleva la oreja derecha hacia el hombro derecho lo más que puedas. Mientras inhalas, regrésala hacia arriba. Mientras exhalas, suave y lentamente lleva la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo lo más que puedas. Mientras inhalas, regrésala hacia arriba. Mientras exhalas, suave y lentamente gira la cabeza hacia arriba. Ojos cerrados. Mientras exhalas, suave y lentamente baja el mentón hacia el pecho. Esta es la posición inicial. Ahora, mientras inhalas, suavemente levanta la cabeza y llévala hacia atrás. Mientras exhalas, suave y lentamente lleva la oreja izquierda hacia arriba. Mientras exhalas, suave y lentamente baja la cabeza hacia arriba. Mientras exhalas, baja la cabeza hacia el pecho. Mientras exhalas, suave y lentamente baja la cabeza hacia arriba. Mientras exhalas, suave y lentamente baja la cabeza hacia arriba. Tercer ciclo. Asegúrate de que tus hombros estén relajados, sin ninguna tensión. Ahora, la segunda práctica de cuello. Colócate en la posición inicial. Tu cabeza debe estar derecha, ojos cerrados. Mientras inhalas, suave y lentamente gira la cabeza hacia la derecha. Mientras exhalas, llévala de regreso al centro. Ahora, mientras inhalas, suave y lentamente gira la cabeza hacia la izquierda. Mientras exhalas, llévala de regreso al centro. Segundo ciclo. Lado derecho. Lado izquierdo. Tercer ciclo. Hazlo lentamente. También puedes sostener el estiramiento por un momento y luego regresar. Regresa a la posición inicial. Ahora, haremos la tercera práctica de cuello. De nuevo, la cabeza está derecha, ojos cerrados. Mientras exhalas, suave y lentamente lleva la oreja derecha hacia el hombro derecho. Mientras exhalas, suave y lentamente lleva la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Mientras inhalas, regrésala hacia arriba. Segundo ciclo. Segundo ciclo. Tercer ciclo. Es una exhalación. Es una exhalación al bajar la cabeza. Es una inhalación al subirla. Cuando termines, por favor, siéntate cómodamente. Ahora aprenderemos la cuarta y quinta prácticas de cuello. De nuevo, los pies cómodamente separados y paralelos entre sí. Ojos cerrados. Mientras exhalas, baja el mentón hacia el pecho. Esta es la posición inicial. Mientras inhalas, suave y lentamente gira la cabeza hacia tu hombro derecho. Mientras inhalas, la cabeza va hacia atrás. Mientras exhalas, la cabeza baja nuevamente. Luego, cambia y gira en la dirección opuesta. Esto es un ciclo. Lo harás tres veces. Y la quinta y última práctica de cuello. Gira los hombros hacia adelante. Mientras inhalas, súbelos. Mientras exhalas, bájalos. Ahora, gira los hombros hacia atrás. Mientras inhalas, súbelos. Mientras exhalas, bájalos. Haz esto tres veces. Ahora, haremos juntos la cuarta y quinta prácticas de cuello. Por favor, ponte de pie. Revisa que tus pies estén paralelos entre sí. Ojos cerrados. Mientras exhalas, baja el mentón hacia el pecho. Esta es la posición inicial. Mientras inhalas, suave y lentamente gira la cabeza hacia tu hombro derecho. Mientras inhalas, la cabeza va hacia atrás. Mientras exhalas, la cabeza baja nuevamente. Haz un giro completo. Luego cambia y gira en la dirección opuesta. Haremos dos ciclos más. Segundo ciclo. Gira hacia el hombro derecho. Asegúrate de que la parte superior del cuerpo permanece inmóvil mientras giras la cabeza. Cambia de dirección y gira hacia el hombro izquierdo. Cambia de dirección y gira hacia el hombro izquierdo. Gira hacia el hombro izquierdo. Ahora quita hacia el hombro izquierdo. Gira hacia el hombro izquierdo. Y ahora haremos juntos la quinta práctica de cuello. Tu cabeza está derecha. La parte superior del cuerpo relajado. Ojos cerrados. Ahora gira los hombros hacia el frente. Mientras inhalas, súbelos. Mientras exhalas, bájalos. Haz esto tres veces. Ahora gira los hombros hacia atrás. Mientras inhalas, súbelos. Mientras exhalas, bájalos. Haz esto tres veces. Cuando termines, por favor siéntate cómodamente. Mientras exhalas, bájalos. Mientras exhalas, bájalos.